Una vez que hayas ingresado al sistema con el rol de preceptor o directivo Hacé clic en la opción Boletines que se encuentra en el menú desplegable a la izquierda de la pantalla Tené en cuenta que para generar el informe para el estudiante y la familia en el sistema Es requisito previo que los docentes de la sección hayan notificado el cierre de las calificaciones Y que se encuentre cargado el total de faltas de los estudiantes desde el módulo Presentismo con Rol Preceptor Selecciona el año correspondiente para visualizar las secciones en las que podés generar el informe para el estudiante y la familia En la columna del bimestre que querés generar el informe para el estudiante y la familia Hacé clic en el botón Generar y se descargará automáticamente el informe de todos los estudiantes de esa sección Tené en cuenta que si no aparece el botón Generar y en lugar de este figura un número con un asterisco Esto indica la cantidad de docentes que aún no cerraron las calificaciones del bimestre para esa sección Al pasar el cursor del mouse sobre el número con el asterisco verás que aparece un círculo con una letra I Hacé clic sobre este botón que indica que hay más información disponible y podrás ver qué disciplinas no notificaron el cierre de calificaciones Recordá que por cualquier consulta podés escribirnos a soporte.miescuela.edu.ar ¡Suscríbete al canal!